Amigos de Autocosmos bienvenidos el día de hoy estamos haciendo una comparativa muy importante los sedanes compactos más vendidos de nuestro mercado en lo que va del año yo soy Ruben hoyo agradezco a nuestros amigos de O-Broad México por prestarnos sus instalaciones y empezando por el Rey Volkswagen Jetta me acompaña Alex Constantonis gracias Ruben amigos a mí me tocó defender el Toyota Corolla y con nosotros está el Saúl Ponce que le tocó amigo Conch a mí me tocó el Kia Forte GT-Line George a ti cómo están a mí me tocó el Nissan Sentra y bueno les aclaramos nos faltó el Mazda 3 el MG GT y por ahí el Cavalier pero estos son los más vendidos como comentaba Ruben por favor suscríbete a nuestro canal dale click a la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo vídeo comenta sobre este vídeo y bueno síguenos en nuestras redes sociales y vamos a ver cuál es la mejor compra de estos cuatro coches vamos vamos a platicarte de los datos mecánicos para ver las diferencias que encontramos en cada uno de los vehículos comenzamos con Nissan Sentra aquí encontramos un motor de dos litros de cuatro cilindros con 145 caballos 145 libras-pie de torque estos números obedecen a una caja automática cvt el precio de este Nissan Sentra la versión más equipada bitono platinum es de 516 mil 900 pesos es aún en el caso del Kia Forte tenemos un 2.0 litros Atkinson capaz de entregar 147 caballos y 132 libras-pie de torque la transmisión es una automática cvt con 8 cambios simulados y la que envía la tracción hacia las ruedas delanteras y el precio es de 474 mil 900 pesos el volkswagen jeta tiene un motor 4 cilindros turbo 1.4 litros con 150 caballos y 184 libras-pie de torque la cifra mágica es el torque tracción frontal y transmisión automática y tronic de 6 velocidades el precio del volkswagen jeta en su versión sportline que es la más equipada es de 498 mil 990 pesos pues al final tenemos toyota corolla esta versión tiene un motor 4 cilindros 1.8 litros de 139 caballos de potencia a 126 libras-pie de torque caja continuamente variable tracción delantera y el precio se cierra específicamente en los 450 mil pesos ojo de todos los modelos que probamos son los más equipados a excepción de corolla donde hay una versión con motor de 2 litros de 160 caballos con un costo de 486 mil 700 pesos no podemos conseguirla pero te avisamos de antemano para que no nos trolees considerando todo lo anterior tenemos que en este rubro el ganador por darte mejores prestaciones en donde se comprende un bloque turbo con un precio contenido es el jetta seguimos con la comparativa ahora vamos con el manejo del kia forte la puesta a punto del kia forte gt line la verdad es que es más cercana a la de un auto europeo que a la de un auto estadounidense por poner un parámetro la dirección y la suspensión tienden a firmes sin llegar a incomodar o resultar estorbosos y dañar la espalda la verdad es que en caminos de alta velocidad como en autopistas te brindan una muy buena sensación de estabilidad de control e incluso tienen un ligero sabor deportivo la verdad es que es muy loable y me gusta mucho es aquí donde tiene ese toque deportivo que hace un poco mancuerna con el exterior y en cuanto a aceleración la del motor 2.0 litros atmosférico en conjunto con la transmisión cbt hacen un gran trabajo no es un auto demencial como saben este tipo de autos no son no están hechos para romper récords de velocidad sino todo lo contrario pues la verdad es que el desempeño obtenido por este por esta mancuerna la verdad es que el desempeño logrado entre el motor y la caja cbt es bastante bueno me agrada mucho y ojo es una de las sorpresas de este comparativo por dentro hay que analizar varias cosas comencemos con el tema de los materiales en los coches que se percibe un mejor empleo de plásticos en consola es el jetta como en el centra seguido del corolla y al final el forte en este son muy brillosos como duros al tacto en cuestión de vestiduras en todos son de piel aquí se repite el mismo orden en cuestión de calidad anteriormente mencionado hablando de espacio para albergar a cinco pasajeros encontramos que una persona de 1.77 en la segunda fila de asientos puede viajar muy holgado con suficiente espacio para piernas y cabeza en primer lugar en el jetta le sigue el forte corolla y al final el centra pues en este el techo es muy bajo con espacio reducido para la cabeza en la segunda fila referente a amenidades en todos encontramos revisteros tres cabeceras espacios en puertas agarraderas y descansa brazos con doble portavasos ahora el único coche que ofrece salidas de aire y entradas usb posteriores es el forte el centra sólo tiene una salida usb mientras que el jetta como corolla no tienen nada este último sólo ofrece un espacio para colocar un celular en cuestión de equipamiento en todos encontramos quemacocos faros led apertura como encendido por botón volante multifunción forrado en piel espacios para guardar cosas como portavasos en puertas como uno debajo del descansa brazos el único que tiene tablero de instrumentos digital es el jetta el resto es combinado análogo digital encontramos toma de corriente 12 volts y 2 usb en centra forte como jetta en corolla sólo se tiene una entrada usb jetta centra como forte si ofrecen clima bisona corolla no en todos el freno de mano es manual en el jetta es eléctrico mientras que el único que ofrece sonido premium es centra y es marca bose de 8 bocinas finalmente hablando de conectividad todos ostentan pantallas táctiles en el caso del jetta como forte son de 10 pulgadas y en centra como corolla es de 8 pulgadas todos ofrecen compatibilidad con android auto y apple carplay el software es fácil de usar en todos pero creemos que el menos amigable es el de corolla asimismo ofrece una mejor visualización el del jetta seguido de centra forte y al final el corolla en este rubro a quien le damos el gane es el forte pues si bien no es tan amplio como el jetta y nos queda de ver un poco en calidad de materiales si ofrece buena habitabilidad para pasajeros al mismo tiempo está bien conectado con una pantalla de info entretenimiento de buen tamaño tiene un equipamiento completo sólo le faltó el freno de mano eléctrico como un sonido premium y ofrece amenidades para pasajeros posteriores que corolla como jetta no tienen vayamos al manejo del corolla pues estás el volante de el toyota corolla que es el vehículo que a mí me tocó probar defender y analizar en este comparativo de estos cuatro pues tenemos un vehículo con un motor contenido una buena potencia la sensación de manejo es buena la sensación de manejo es suave es este manejo muy característico de toyota que es un manejo muy predecible muy muy sobre ruedas digamos de alguna manera no hay ruidos interiores la calidad de acabados es es buena tenemos el infoentretenimiento muy cerca tenemos pues una suspensión delantera independiente la trasera aísla muy bien tenemos una un buen confort buenos acabados y como lo pueden ustedes oír no tenemos muchos ruidos interiores muchos ruidos de ensamble y es una de las características de toyota la la buena calidad de factura la buena calidad de materiales que cumplen sin ser demasiado ostentosos y sin ser demasiado corrientes por este lado tienen el justo medio y pues eso se nota con el pasar de los años y la calidad en general del habitáculo es muy buena el factor de consumo de combustible es importante para elegir cualquiera de estos sedanes y más aún hoy en día con el costo del combustible es por ello que les hicimos la prueba de rendimiento llenamos tanque pusimos odómetro en ceros y nos fuimos a recorrer kilómetros de ciudad como carretera usamos todo el tiempo el clima y cuando estábamos en carretera no superamos los 130 kilómetros por hora al final regresamos a la misma gasolinera y llenamos tanque enseguida los resultados acumulamos un total de 138.8 kilómetros en la bomba se registraron en el centra 8.34 litros en el forte 8.35 litros en el jetta 7.41 litros y en el corolla 10 litros tenemos entonces que el rendimiento en kilómetros por litro para el nissan centra como forte quedaron igual 16.62 en el jetta fue de 18.71 y en el corolla de 13.88 como puedes observar el ganador en rendimiento fue el jetta la razón el bloque turbo le ayudó a afrontar con más facilidad los trayectos en carretera en subidas como al momento de acelerar además hay que acotar que el motor va más relajado alrededor de las 1500 vueltas con una velocidad constante forte y centra iguales y el menor rendidor fue el corolla pero bueno recordemos que este es el que emplea un motor de 1.8 litros y que si hubiéramos podido hacerlo con el de 2 litros quedaría muy parejo el resultado con respecto a forte como centra bueno ya estamos a bordo de este centra y bueno tenemos una aceleración progresiva con esta caja cbt el centra te da una aceleración suficiente capaz para incorporarte a vías rápidas no es un coche lento pero si te tienes que acostumbrar a cómo funciona esta caja cbt de nissan no es muy ruidosa no es estruendosa pero si percibes cuando vas manejando ese ruido clásico de una cbt el comportamiento es dinámico me gusta cómo se siente cuando vas explotando ese motor te otorga el torque suficiente para despegar recuperaciones de velocidad una vez que ya vas encarrerado no hay tema ahí en cuanto al tema de la suspensión este suave estabiliza muy bien el vehículo en situaciones de estrés o al momento que estás en curvas algo que me encanta es que es realmente suave y filtra muy bien las imperfecciones del camino la dirección apunta muy bien te retroalimenta muy bien lo que sucede en el asfalto y te da mucha confianza hacer tus trazos en carretera en cuanto al refinamiento creo que es una de las cosas que más me gustan de este centra porque viene bien aislado se siente bien construido tiene un buen trabajo de insonorización y ligado también al buen ajuste que tiene de la suspensión el confort de marcha es muy confortable es calladito es suave a mí en lo particular me gusta cómo se maneja este centra pues bien amigos ahora vamos a hablar de traseros y vamos a analizar primero el de el toyota corolla 470 litros una cajuela bastante amplia y llanta de refracción de galleta eso es lo malo el volkswagen jetta otra prueba que voy a ganar 510 litros de capacidad y también llanta de refracción de galleta muy cerca al menos en teoría está el que aforte con 502 litros y la llanta también es galleta de este lado el centra tenemos una capacidad de 466 litros y tenemos también llanta de emergencia para este comparativo hicimos un análisis a profundidad de costo de propiedad esto es lo que realmente pagas por el coche en un lapso de cinco años este comprende comprando el coche a crédito el seguro tenencias placas verificación servicios de mantenimiento y combustible si deseas saber más de este estudio te dejamos la liga al análisis en la descripción del vídeo ahora sí te revelamos los resultados como puedes ver en este cuadro comparativo el auto que tiene un mejor costo de propiedad es decir el más asequible es el toyota corolla y seguido de él por una diferencia mínima el forte son los que menos cuesta asegurar sus costos de mantenimiento no son tan elevados y son los más asequibles de los cuatro después tenemos al jetta y finalmente al centra que es el más caro de mantener y cómo se maneja el volkswagen jetta pues bueno ya lo sabes es el único con motor turbo de toda esta comparativa y eso qué significa pues que tenemos una capacidad de aceleración una capacidad de respuesta muy superior la verdad es que si es una ventaja competitiva bien importante el tener este motor el 14 no es un motor particularmente reciente pero sigue siendo muy vigente y con una transmisión automática tradicional pues tenemos que en ese sentido si se separa mucho del resto de sus rivales luego tenemos la plataforma mqv que es muy capaz muy bien refinamiento en calidad de marcha en cómo se planta es un coche que lo hace muy muy bien la suspensión pues si tiene un ajuste mucho más cargado hacia el lado del confort muy como para el cliente estadounidense no tanto como el gusto europeo entonces si fuera un poquito más firme y no tan zancón no tan elevado que bueno tiene sus ventajas no vas a tener problemas en topes en baches ese tipo de cosas pues si le quita algo de de pues de capacidad para manejo deportivo nada grave la verdad es que tiene muy buen balance entre confort y dinámica de conducción la dirección bien lo alimenta bien te deja saber lo que está sucediendo en las ruedas frontales y luego pues en cuanto al refinamiento también es que es bastante competente o sea como aísla el ruido de viento muy bien como aísla el ruido de trabajo mecánico excelente y el ruido de rodamiento que sería lo que se llega a filtrar un poquito más tampoco es nada grave de hecho vas bastante bien aislado muy bien muy bien el jet pues bien ahora vamos a analizar seguridad de todos y cada uno de los vehículos que tenemos toyota corolla tenemos siete bolsas de aire frenos a bs control de estabilidad y de tracción tú que tienes nosotros tenemos también seis bolsas de aire abs esp tenemos cámara de visión trasera y sensor de punto ciego es aún aquí tenemos seis bolsas de aire frenos con a bs control de estabilidad tenemos cámara de reversa y asistencias hadas entre las que destacan el frenado automático de emergencia y el mantenimiento de carril bueno de este lado con isan centra tenemos seis bolsas de aire frenos a bs control de estabilidad cámara de 360 grados con cámara de reversa también y en cuestión de asistencias activas tenemos frenado de emergencia y control de crucero activo como puedes notar todos ofrecen lo básico aceptable de seguridad los únicos que destacan por tener ciertas asistencias activas de conducción son el forte como el centra no podía hacer falta la prueba de arrancón y dado que estábamos en un espacio seguro en pista nos dimos a la tarea de realizarla comenzamos primero con los autos de aspiración normal para que al final el ganador de ellos fuera contra el de motor turbo o sea el jetta veamos la acción y disfruta sí de seguro has de estar diciendo era obvio pero teníamos que verlo y divertirnos el jetta sale triunfante en esta prueba seguida de forte ese bloque turbo del jetta sí que hace toda la diferencia contemplando todos los aspectos analizados tenemos que por ofrecer una seguridad aceptable tener un costo de propiedad no tan elevado tener una buena calidad de manufactura estar bien equipado como conectado ser el más espacioso el más rendidor ofrecer una buena aceleración y ostentar una mecánica turbo con un precio contenido el ganador de esta comparativa es el volkswagen jetta le siguen el forte por ser el que tiene mejor relación precio seguridad de equipamiento costo de propiedad seguido de centra y corolla pues bien amigos de autocosmos ya vieron cuál es el ganador qué opinan escríbanos en los comentarios no nos traen mucho gracias con así es nos vemos en la que sigue sea híbrido eléctrico gasolina o con ruedas adiós un gusto de verdad estar en esta comparativa con ustedes por favor ya saben que autocosmos siempre su casa pues hasta aquí muchas gracias nos vemos por favor déjanos en los comentarios cuál es el ganador agradecemos mucho a road por prestarnos sus instalaciones y nos vemos en la próxima adiós y